... Gracias señora alcaldesa de Recife por estar aquí, vicepresidente del Cabildo, alcalde de Teguise, veo, bueno, pues consejera del gobierno de Canarias, por supuesto, Mariate, compañera, pero veo a muchos compañeros y compañeras que nos dedicamos a lo público, el presidente de la Cámara del Comercio, de Turismo, la Confederación de Empresarios, distintas asociaciones, perdonen si se me queda alguno. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Antes de comenzar, la presentación es pequeñita, es breve, porque quizás a lo mejor en el debate, alcaldesa de Yaisa también está ahí, en el debate y en las preguntas es donde a lo mejor podemos ir aclarando las dudas, porque muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de leerse el texto y si no escucharlo y tener referencia a través de los medios de comunicación de lo que se pretende. Pero sí quería hacer una pequeña reflexión antes de comenzar, y es el por qué, el por qué el gobierno de Canarias se mete de lleno la reforma, la modificación de una ley tan importante como es la ley del suelo en Canarias. Cuando llegamos, bueno, afrontamos, como bien ha dicho Lourdes Santana, la campaña electoral en la que hacemos una propuesta clara en nuestro programa electoral por la modificación de esta ley, es porque veníamos analizando económicamente la situación de Canarias. Nosotros en la actualidad ahora mismo tenemos 242.000 personas que están en paro, pero en el mejor momento de esta tierra, cuando en el 2007, tercer trimestre del año 2007, esta tierra generaba aproximadamente 980.000 puestos de trabajo en Canarias, en aquellos momentos teníamos más de 100.000 personas en el paro. Con esto quiero decir que con nuestra economía a pleno rendimiento, no éramos capaces de generar empleo en nuestra tierra suficiente para satisfacer a nuestra población activa. Eso, en una charla que di en la universidad también hace poco y hablamos de este asunto, me recuerda cuando yo estudiaba en Economía, yo estudié Económicas en la Universidad de La Laguna, y en el año 93 escuchaba a profesores a catedráticos como José Ángel, como José Moreno, en el que ya en el año 93 tenía esta tierra exactamente el mismo problema, incapacidad para generar empleo suficiente para colocar a todas las personas que deseaban trabajar. Hemos oído a lo largo de la historia muchísimas cosas, que nuestro sector primario tiene que ser un elemento fundamental de la economía y que tiene que coger peso en nuestro Producto Interior Bruto. Hemos oído cómo no podemos tener todos los huevos en la misma cesta, no podemos vivir solo el turismo, tenemos que potenciar la industria. Pero la realidad es que lo hemos ido diciendo durante mucho tiempo, pero jamás hemos afrontado una reforma legislativa que lo propicie. No podemos hablar de soberanía alimentaria, que es ni más ni menos que producir el 20% de lo que se comunica, y tener a los agricultores y a ganaderos condenados a no poder tener legales sus explotaciones. No podemos decir que la industria tiene que llegar a un 12% de nuestro Producto Interior Bruto, que en la actualidad apenas llega a un 8%, y no tener suelo clasificado de uso industrial para que esa industria desarrolle la actividad. No podemos decir que queremos que el sector turístico, que ahora que están llenos y a tope, generen empleo, e impedirle a los inversores que rehabiliten o que hagan nuevos hoteles turísticos en el suelo que ya está clasificado para generar mano de obra. Con lo cual nos encontramos con una especie de un discurso esquizofrénico en el que decimos y queremos hacer unas cosas, pero luego no ponemos los instrumentos desde lo público para que esa realidad pueda ser. Pues con ese sentido el Gobierno de Canarias afronta la modificación de la Ley del Suelo, con el sentido de propiciar desde un punto de vista jurídico, de manera segura, respetuosa con el medio ambiente, ágil, propiciar que todo eso que llevamos diciendo durante muchísimos años se pueda realizar en el territorio. Ese es el objetivo, ni más ni menos. ¿Y por qué? Porque conseguimos dos ventajas. Desde el momento en el que se propicie de una manera segura y ágil que se pueda desarrollar toda esa actividad económica en nuestro territorio, insisto, sin clasificar más suelo, automáticamente se generará, por un lado, más empleo, que es el principal problema que tenemos todos los que nos... estamos aquí, que estamos en instituciones públicas, pero también a Suso Machín, el alcalde Aglaris, que antes te saludé, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese desarrollo de actividad económica va a incrementar la recaudación también de las administraciones públicas, vía imposición indirecta que puede ser el IJIC, vía imposición directa a través del impuesto de sociedades o el IRPF. Entonces, con eso empezaremos, en este caso, a crecer más de lo que estamos creciendo y a generar más empleo. Objetivo. Nosotros hicimos un diagnóstico, porque para poder salir, digamos, de una zona en la que estamos con un sistema, con una ley, con una ley no, cuatro leyes, con cuatro leyes distintas que intervienen y regulan el territorio, tenemos que analizar cuáles son los problemas que tenemos para que la posición a la que queremos llegar solucione esos problemas. Nosotros aquí, ahora mismo, tenemos una complejidad normativa, tenemos tres leyes, con muchos planes, sectoriales, territoriales, fronteras muy confusas entre los cabildos y los ayuntamientos, lo insular y lo municipal, y una continuidad de adaptaciones. Se aprueban leyes, la ley de sostenibilidad, modernización y racionalización, pero siempre estamos dando plazos para que los planes se adapten. Todos esos plazos, les voy a dar algunos datos. Canarias tiene 88 municipios. De esos 88 municipios, tan solo 26 se han adaptado total o parcialmente en los últimos 20 años. Y de esos 26, 9 han sido anulados total o parcialmente por los tribunales. Con lo cual, yo puedo interpretar que haya gente que se encuentre cómodo en este sistema, pero lo que creo y entiendo es que lo que es evidente es que tras 20 años el sistema no funciona. Cuando menos de un tercio, en este caso de los municipios, se han adaptado a lo largo de los años, y de ese tercio que se ha adaptado, en este caso, pues el 20 o el 30% ha sido también, más del 30, ha sido anulado por los tribunales. Los planes, al final, la filosofía de la ley que tenemos es que lo que no está en el plan está prohibido. La doctrina establece que lo que no está prohibido se permite, pero nosotros hemos invertido tradicionalmente en Canarias ese principio de la doctrina. Y es, lo que no está en el plan no se puede hacer, está prohibido. Con lo cual, nos encontramos en una media de 12 años que tarda un plan general en elaborarse y aprobarse, nos encontramos metiendo de todo en los planes. De todo por si acaso. Con lo cual, tenemos un contenido absolutamente ilimitado, que impide luego, ante cualquier modificación, en un mundo cambiante, desde la tecnología, las energías renovables, el cambio climático, la movilidad sostenible, en ese mundo, pues al final, y tardando 12 años en aprobar un plan, pues imagínense que siempre vamos por detrás de la realidad, continuamente, todos los municipios. La rigidez, bueno, pues lo que hemos hablado, hay una rigidez que es, que la ley lo que establece es, ahí están, las modificaciones y las revisiones. Las revisiones es revisar absolutamente todo el plan. Y las modificaciones, vamos a poner un ejemplo, en el caso del municipio de Arrecife, que está aquí su alcaldesa, pues oye, en un momento determinado, yo quiero modificar una parte determinada, pues la parte del puerto, y no tengo por qué meterme a revisar absolutamente todo el municipio de Arrecife, si yo tengo una inversión o quiero hacer una modificación puntual, de una parte concreta. Bueno, pues la ley actual eso lo impide. La ley actual dice, con carácter general, revisa todo el plan, 12 años, en este caso, señor Arrecife, y solo excepcionalmente, te dejo hacer una modificación puntual. Bueno, pues eso lo que obedece es a una paralización continua, y a un abuso de lo que se llama el artículo 47, que es que el gobierno de Canarias, en su consejo de gobierno, decide suspender el planamiento y hacer lo que estime conveniente, en el municipio de Arrecife, o el de Tirajo, o el de Yaisen. Pensiones entre administraciones, nos encontramos en la actualidad, que los ayuntamientos elaboramos, o los cabildos elaboramos, preparamos los avances, las exposiciones públicas, hacemos las aprobaciones provisionales, lo mandamos a la, en este caso, a la CONMAC, la CONMAC tiene el control de legalidad, entonces resulta que te hace un informe, tú lo corriges, lo vuelves a enviar, te vuelve a hacer otro informe distinto, y dice, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué lo podía haber cambiado? Pero no puedes hacer nada, porque tiene el control de legalidad. Y así estamos, dos años, tres años, con las oportunas, enfrentamientos, con las distintas administraciones. Y el resultado, al final, es una injustificada carga a los ciudadanos. Es decir, un empresario, en un momento determinado, que cuando hablamos de empresarios, estamos hablando de pequeños y medianos empresarios, estamos hablando de un señor, a lo mejor que tiene 150 cabras, y que quiere poner una industria que cera, en suelo rústico, pues al final, le dices, no, sí, no te preocupes, va, pero mira, es que lo tengo ilegal, que me denuncie a los vecinos, no, yo lo modifico, bueno, pues pasan los años, los años, no se modifica, esa persona está incumpliendo la ley, y presentando un proyecto, y otro proyecto, y gastándose dinero, no puede contratar abogados, lo que muchos de los que están aquí, viven diariamente. la normativa actual, en este caso, hemos tenido cuatro procesos de regularización, no se ha afrontado la modificación de la ley, como lo hemos querido afrontar nosotros en la actualidad, sino se ha ido colocando un parche sobre otro parte, cuando la situación ya es absolutamente insostenible, se hace un decreto, después se hace una ley, después otra ley, y bueno, pues como están viendo, del 97 al 2015, en 18 años, hemos tenido cuatro modificaciones, que siguen sin resolver y sin afrontar el principal problema. Para ello, además, el propio Parlamento, el propio Gobierno de Canarias, ha estado haciendo vías de escape, como por ejemplo, el artículo 47, el artículo 47 es, si se considera interés general por parte del Gobierno de Canarias, pues en un momento determinado, cogemos y suspendemos, y nos pasamos el planamiento, pasamos cualquier tipo de planamiento, y hacemos lo que tenemos conveniente, esto se ha aplicado, pues para intervenciones públicas y privadas, voy a poner un ejemplo, el CIAMPAR de Gran Canaria, pues se ha hecho con un artículo 47, era imposible, no sé cuántas modificaciones, artículo 47, lo hemos hecho también para la reposición de las viviendas de la chumbera, se ha hecho también para, en el caso de Firgas, una embotelladora, se ha hecho para muchas cosas, sin total transparencia, sin participación ciudadana, sin exposición pública, si no se hace, se aprueba en el Consejo de Gobierno, y se tira para adelante. Se han hecho leyes singulares, como la del traslado de las viviendas afectadas a ampliación de Gando, en el propio preámbulo de esa ley se dice, ante la imposibilidad de haber entramado legal de Canarias, pues ya reconociendo al Parlamento las dificultades, planes de modernización, los planes de modernización que se han aplicado aquí, en Teguise, por ejemplo, pues los planes de modernización no es ni más ni menos, que saltarte el planamiento, se hace una independientemente, se ordena nuevamente, obviando cualquier circunstancia. Y luego la de recorte de los plazos, que es la ley de inversiones estratégicas, que al final el gobierno de Canarias considera un proyecto de interés estratégico, y el efecto real es que los plazos administrativos se reducen a la mitad, no hay mucho más, sin detrimento de que luego tengan o no las licencias. Cuando esta ley llega, que también hay alguna crítica, que si se ha hecho deprisa, que si se ha trabajado, cuando esta ley llega, en este caso, al Consejo de Gobierno en febrero, y se aprueba el anteproyecto, viene de un trabajo en el que nos hemos reunido, el equipo de la consejera, Nieves Leidy, y aquí está el Viceconsejero de Urbanismo, Jesús, se ha venido reuniendo con los distintos colectivos, asociaciones, bueno, hay muchos más, porque eso sabe, pero bueno, están todos aquí presentes, desde la FECAM, la FECAI, Bermagé, Colegio de Arquitectos, Ingenieros Agrónomos, Sector Primario, quiero decir aquí, que algunos sindicatos y algunas asociaciones, si luego lo preguntan las nombres, digo cuáles, se les ha invitado a reunirse y no han querido, luego han criticado el texto legislativo, pero cuando se les ha solicitado tener reuniones para que hagan las aportaciones, han decidido declinar la invitación o en algunos casos han quedado y no han aparecido. ¿Con qué afrontamos esta reforma legal? No hemos querido ni tocar los temas patrimoniales ni los temas turísticos, hemos querido ser muy concisos, porque además lo que queríamos resolver era el principal nudo. Bueno, pues el primero, siendo conscientes de la complejidad de conciliar distintos intereses que en muchas ocasiones son contrapuestos en el suelo, pues hemos querido los conflictos pueden ser desde el valor hasta los intereses patrimoniales, la dimensión de la ordenación, qué papel juega la ciudadanía, cómo se reparte la plusvalidad turística, gobierno de territorio. Bueno, ahí hemos querido conjugar todos estos principios con la máxima prudencia. Puede estar más o menos acertado, tenemos las alegaciones y hay sugerencias muy interesantes que vamos a recoger, pero lo hemos querido hacer de manera prudente. Y también no retomar decisiones que ya esta sociedad canaria toma en su día, como por ejemplo los espacios naturales protegidos. Saben que tenemos el 50% de nuestro territorio protegido por una ley, la ley de espacios naturales protegidos, no se toca, no se modifican, somos el único territorio de España con mayor suelo protegido, el 50% por ley más un 30% adicional que los planes generales e insulares protegen, con lo cual prácticamente el 80% de nuestro territorio está protegido, la actividad de vivienda y de actividad económica se circunscribe solo al 20% de nuestro territorio y de ahí, en este caso, es solo el 3% de nuestro territorio es el que dedicamos a turismo. Contención del consumo de suelo rústico, invertimos los principios, lo veremos más adelante, la ley de la actualidad dice, el suelo que no esté clasificado rústico es urbanizable, la ley cambia ese principio, el suelo que no esté urbanizable es rústico, con lo cual le damos normativamente un mayor rango al suelo rústico en este caso en Canarias. La vivienda rural, el uso, el suelo rústico de la vivienda se permite solo en los asentamientos urbanos, en los asentamientos rurales, perdón, contiguidad del suelo urbanizable con urbano, es decir, ya no vamos a permitir con la ley islas, está el suelo urbano y de repente porque eso evita tentaciones de clasificaciones del suelo a medida y tres kilómetros más allá ahora todo esto es rústico y es una isla de suelo urbanizable urbano, eso lo va a impedir, lo va a impedir la ley y la práctica prohibición de clasificar nuevos suelos turísticos, en la actualidad Canarias tiene clasificado en torno a 50 millones de metros cuadrados sin utilizar, están clasificados con las leyes actuales pero no se han desarrollado con lo cual entendíamos que tenemos metros cuadrados más que suficiente para asimilar el crecimiento de la población y de la actividad económica que pueda tenerse en los próximos 20 años con lo cual consideramos que no era necesario una ley que permitiese clasificar nuevos suelos sino en este caso hacerlo muy complejo no lo podíamos prohibir en su totalidad porque nos encontramos por ejemplo con municipios como Tejeda que tienen el 95% de su suelo protegido y clasificado y hay otros municipios que tienen mucho más suelo con lo cual pues tenemos que dejar para municipios de esa índole poder hacer pequeños crecimientos pero está prácticamente con muchas dificultades para poder clasificar nuevos suelos turísticos en primacía de lo rústico como les estaba diciendo todo lo que no está clasificado como urbanos urbanizables rústicos hasta ahora era al revés principio de no regresión no tocamos los espacios naturales protegidos y hay decisiones aceptadas y consolidadas en nuestra cultura normativa que son las directrices y que nos permite hacer esta modificación legislativa sin tocarlas es más algunas directrices que tienen rango de decreto las metemos dentro de la propia ley crecimiento lo que les habrá claridad y transparencia en toda la ley lo que nosotros queremos es que los procedimientos sean claros en la actualidad son muy pocas los despachos o los profesionales que están especializados en los temas urbanísticos en Canarias con lo cual si uno quiere que las cosas salgan razonablemente bien y rápido sabes que tienes que ir siempre a las mismas personas nosotros aquí lo que queremos es que los procedimientos sean muy simples y es tú apruebas tu avance en el caso de una en el caso de una revisión completa del plan tú apruebas tu avance haces la memoria ambiental lo publicas lo apruebas haces una aprobación inicial y la definitiva la aprobación provisional la eliminamos de la ecuación de tal forma que ya quitamos un procedimiento y fijamos en el caso de las licencias y en el caso de los plazos plazos topes si en un momento determinado una administración no te contesta tú sigues para adelante porque lo que no puedes es estar esperando a que te conteste o no conteste ahí el control de legalidad de la propia CONMAC el principio con claridad y transparencia para que un ciudadano o un inversor sepa exactamente en cuanto tiempo puede tener una modificación vamos al principio de la responsabilidad de cada administración que ahí es donde también hay cierta controversia nosotros entendemos que cada administración tiene que ser responsable de sus actos con lo tanto los planes generales los tienen que aprobar los ayuntamientos en sus plenos legítimamente y democráticamente elegidos por la ciudadanía los planes insulares por los cabildos y el gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es informar de manera perceptiva y vinculante en cuanto a las competencias además un único informe era muy usual encontrarte que patrimonio del gobierno de Canarias te decía una cosa agricultura y ganadería otra y carreteras otras y además eran contrapuestas y ahora que le hago caso porque susto o muerte en fin si le hago caso al de patrimonio el de carretera me lleva al juzgado si le hago caso al de agricultura me lleva el de patrimonio al juzgado y al final nos encontramos con esa situación y bueno y el diagnóstico compartido a lo largo de toda la elaboración de la ley lo que hemos encontrado inclusive personas que están en contra con la filosofía de que los ayuntamientos y los cabildos aprueben sus planes entendían todos que esa situación no se podía continuar durante mucho más tiempo principios rectores en este caso y los criterios de la reforma el desarrollo sostenible que viene a las directrices las adaptamos y las introducimos en la ley introducimos nuevas dimensiones nuevos conceptos que no estaban en la ley como la movilidad sostenible la eficiencia energética el paisaje la lucha contra el cambio climático y acomodamos a modos particulares de ocupación del suelo entre las islas no es lo mismo la isla del hierro que la de Lanzarote en la que estamos y no es la misma ni la cultura ni la economía ni la ocupación tradicional del suelo aquí hay un ejemplo claro hemos tenido muchísimos problemas en el pasado porque las fosas asépticas no están vienen del derecho de la península eso no existe en la península y cuando tú tenías que demostrar que a lo mejor un determinado núcleo tenía los servicios básicos para que el suelo se pudiese para que los ayuntamientos pudiésemos recoger en nuestros planes que eso era ya un urbano consolidado pues te encontrabas con sentencia que decían no, la fosa aséptica no es sanamiento pues mira, claro es que eso en Canarias es así yo entiendo que en Guadalajara no pero en Canarias es así y eran litigios continuos de los ayuntamientos que en definitiva lo que estábamos tratando de recoger la realidad que teníamos núcleo urbano a lo mejor del año 1910 y sin embargo te lo impedía la ley claridad y transparencia simplificación que lo asimilamos a agilización racionalizar dando un orden sistemático para hacerlo más sensible dependiendo de los planes en muchas ocasiones las leyendas y el sistema como se hacían son distintos con lo cual te volvías loco porque para entender un plan como el de Recife era totalmente distinto al de la Laguna o al del Puerto de la Cruz no hay una secuencia lo que queremos es sistematizarlo todo para que digamos todos utilicemos el mismo lenguaje y que sea mucho más fácil y comprensible para la ciudadanía y bueno y la actualización como por ejemplo la regulación normativa aspectos no regulados por las normas actuales como la renovación urbanística nosotros entendiendo que tenemos mucho que hacer y viendo del turismo la recualificación de los entornos urbanos ahí nos hemos fijado en el ejemplo de Barcelona que es una ciudad que se está reinventando día a día con un urbanismo continuo pues en la ley las actuaciones en suelo urbano consolidado no estaban previstas con lo cual si un inversor en un momento determinado un polígono industrial que quiere recualificarlo no tienes ningún instrumento a tu mano la ley para premiarlo salvo los PMM los planes de modernización y mejora turística pero eso no te sirve para todo eso no te sirve por ejemplo para un polígono de viviendas hechas en la etapa de Franco que tienen a luminosis porque no es una zona turística ni te sirve a lo mejor para un polígono industrial pues aquí lo que queríamos es de alguna manera poder actualizar eso ¿qué objetivos finales queremos? conseguir la claridad y transparencia acercar la planificación y la gestión del territorio a las administraciones más cercanas a los ciudadanos que son los ayuntamientos descentralizándolas y proteger y conservar los espacios y suelos más valiosos aquí al final quiero repetir esto porque se está intentando sembrar dudas y repito ni se toca la ley de espacios naturales protegidos ni se tumban las directrices es más se incorporan al texto normativo y se pueden modificar cuantas veces se quiera ni se permite clasificar más suelo se protege lo rústico y se trata de compatibilizar compatibilizar el uso en suelo rústico con otras actividades complementarias para ser viable el sector primario en las islas el texto refundido de la ordenación de territorio y espacios naturales protegidos se sustituye porque se recoge íntegramente las directrices se recogen y la ley de armonización y simplificación este texto va a eliminar estas tres leyes y pretendemos eliminar la cuarta que es la de los proyectos de carácter estratégico que lo ideal es que no haya que declarar ningún proyecto de carácter estratégico que es digamos darle un pase VIP a ese proyecto por las razones que sean porque sean estratégicos porque tengan contacto porque tengan darle un VIP y entonces tenemos dos tipos de ciudadanos uno que tiene el base lo que se llama el fast track uno tiene esa etiqueta y entonces va por delante y se te cuela en la cola y otro nosotros desde un principio de justicia no queremos que eso exista lo ideal es que todos embarquemos a la misma velocidad y para eso estamos modificando la ley con lo cual sería sustituir estos tres textos y el de la en este caso el cuarto el de la ley de proyectos estratégicos aquí vuelvo a recalcar que se excluye la regulación turística patrimonio histórico de comercio actividades clasificadas viviendas sin perjuicio de que si bien al final hay algunas disposiciones adicionales que resuelven en temas muy concretitos sin entrar de lleno en la ley un poco un resumen de un poco lo que aprendemos del porqué de esta ley y el porqué de las prisas me preguntaba ayer en un programa de tele un periodista y me decía oye pero parece que es el único objetivo que tiene el gobierno de Canarias no el gobierno de Canarias tiene otros muchos objetivos se hablaba de la ley en este caso de servicios sociales afortunadamente el gobierno de Canarias tiene distintos departamentos y consejerías la reforma turística está mariate de la consejera trabajando en el caso de la ley de servicios sociales está trabajando la vicepresidenta y en este caso de la ley de ordenación del territorio está trabajando el departamento de política territorial no son excluyentes ni son incompatibles yo con esto quiero decir que en la medida y por qué nosotros queremos que se apruebe lo antes posible primero porque no vamos a tener periodos de adaptación la ley va a entrar en vigor el día después de que se publique en el boletín aquellos ayuntamientos o cabildos que tengan su proceso en este caso de ordenación en camino lo único que tendrán que hacer imagínense que lo tienen en fase de aprobación inicial bueno pues publicar resolver y aprobar definitivamente por lo cual no va a haber periodos de adaptación y en la medida que la ley entre en vigor teniendo en cuenta que las modificaciones puntuales se van a poder hacer en seis meses o teniendo en cuenta que se van a poder hacer proyectos de carácter insular o de carácter autonómico podremos empezar a ver los efectos a lo largo del 2018 y esto si me gustaría destacarlo es decir si nosotros metemos la ley del parlamento en julio y la aprobamos en diciembre de este año los efectos reales sobre la economía y la generación de empleo se van a empezar a ver a finales del 17 o principios del 18 que es cuando se terminará con lo cual esto no es deprisa corriendo porque vaya a ser mañana la ordenación de territorios complejos los proyectos de inversión también lo son los ayuntamientos tendrán que adaptarse nosotros queremos que la propia CONMAC haga ese informe de competencia de todo el gobierno de Canarias que se constituya como un equipo para resolver las dudas porque va a haber distintas interpretaciones del texto normativo habrá funcionarios que lo interpreten de una manera o de otra tenemos que buscar un espacio que nos lo han pedido para un momento determinado que un ciudadano diga oiga pues antes de ir al juzgado cómo se interpreta este artículo y que tengan un espacio al que ir y en el que podamos contestar y resolver las distintas dudas pero todos esos efectos van a tener efectos en la economía de Canarias a partir del 2018 con lo cual es importante entendemos que lo saquemos con el mayor consenso posible pero lo antes posible porque yo insisto tenemos 242.000 personas que quieren trabajar en esta tierra y que no pueden trabajar y tenemos muchas inversiones paradas en economía la última cifra que tenemos es más de mil millones de euros en inversiones paradas pendientes de que se le den permiso mil millones de euros es prácticamente el 15% del presupuesto de esta comunidad autónoma y significaría poder subir el crecimiento económico de esta tierra en un par de puntos de nuestro Producto Interior Bruto yo creo que eso nos tiene que mover a todos se me quedan muchas cosas gracias gracias aplausos Gracias.